Hoy ante ti quise presumir mi control, lo que sigo esperando Y caí en cuenta que la luz perdida es mi pago por mi vecina de santidad Y un día en la sombra es mi sol de mi nombre Porque la luz perdida es mi pago por mi vecina de santidad Alguien me ha llorado en su fundamento Alguien me ha llorado en su fundamento Y tu amor está en mi piel El amor es un parámetro y el triple colombiano ¡Bravo! 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 A veces que me sienta un abrazo párido y seco, a veces sé que me lo sé, para reconocer que veo que es mi propio juego. Y nunca en las sombras piso de mi pobre, porque la verdad me devolví. Alguien cual llorando y haciendo un agente, alguien cual llorando, cuando está en mi piel. Y nunca en las sombras piso de mi pobre, porque la verdad me desloce mi nombre. Y nunca en las sombras piso de mi pobre, porque la verdad me desloce mi pobre. ¡Gracias!